La primera imagen de ustedes, ¿cuál es? ¿Cómo me conocieron? Y sí, por el culo, por lo menos importante. Por lo que a mí me gusta que me conozcan es por lo que tengo acá en la cabeza y por lo que tengo acá, no en la goma, no, la prótesis no, en el corazón. Yo trato siempre de dejarles el mensaje de que sigan adelante, de que sigan con sus sueños. Vivimos en un país de los acomodados y acomodan a la gente en todo. Vos por ahí tenés alto talento en algo y no conseguís nada y ves que el hijo de tiene, que el sobrinito de tiene esa oportunidad. De todo modo, y aunque esto lamentablemente sea así, en el mundo entero vos luchá por lo que tengas ganas de hacer. Porque la vida es una solita y en cualquier momento te llevó puesto el bondi y se te fue todo. Así que ames hacer lo que ames hacer, dedicate a eso. Si te gusta hacer las uñas, sé las uñas. Si te gusta actuar, actuar. Si te gusta tocar la guitarra, tocar la guitarra. Si te gusta...